Vamos a hablar de FAN Azul, se hizo una encuesta que fue efectuada por la consultora Analogías. Reveló que casi el 65% de los habitantes de Azul está en contra de la decisión del Gobierno Nacional de cerrar la planta de fabricaciones militares FAN Azul. El 64,8% de los azuleños rechaza esta medida contra un 23,1% que la apoya. 41 puntos de diferencia entre una y otra postura. El rechazo es compartido en todos los segmentos etarios, educativos y en ambos sexos. Si bien es más alto entre los vecinos que se definen como opositores al Gobierno, también se muestran contrarios al cierre quienes califican la gestión presidencial como relativamente buena. El 52% de este grupo rechaza el cierre o regular y positiva, ya que el 71% rechaza el cierre. Se aguarda para la tarde de hoy una nueva reunión con funcionarios nacionales que había quedado pendiente desde la semana pasada cuando integrantes de los trabajadores despedidos de FAN Azul junto al Obispo Hugo Manuel Salaberry y también acompañamientos técnicos estén en la Ciudad de Buenos Aires para definir cómo continúa la situación del cierre de la planta local.